Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien, pues ahora vengo con el videíto. Ahora les traigo información que lo que va a pasar conmigo, las cosas que me van a suceder. Hoy tengo 12 semanas y 2 días de embarazo, el día de hoy, 12 semanas y 2 días de embarazo. Ok, cosas que van a pasar hoy. Yo creo que tengo mala suerte cada vez que me toca salir a hacer algo. ¿Llueve o cae nieve? Siempre. No tengo la dicha de que voy a salir o voy a hacer algo que no llueva o que note muy frío. Siempre me pasa así, no sé por qué. ¿Qué pasó el día de hoy? Iba yo a grabar los videos que les llevo a muchas personas, pero pasó muchas cosas. Tuve que ir a recoger a mi hija. Mi hija tiene un poco de tos. Como les digo, el cambio de clima y todo esto está muy frío. Tuve que ir a recoger a mi hija de 5 años. So, me la tuve que llevar. No pude hacer los videos, pero la tuve que ir a recoger. Bueno, ella va siempre a las 7.40 a la escuela. Ella entra en kindergarten. Y pues, la fui a recoger. Lo bueno es que yo estaba en la casa. Imagínense, amigo, tuve que ir en el hospital. Corre, corre. Voy para allá, regreso para acá. Y hoy estuvo duro la nevada acá. Estuvo primero agua, nieve. Pero después, bueno, cuando yo fui a dejar a mi hija, estaba poquito lloviendo nada más. Después que yo la dejé de regresar, cuando yo regresé para la casa, empezó otra vez que bien duro la nieve. So, máximo como a las 10 a las 11 de la mañana. Estaba bien duro la nieve. A la hora que ya me tenía yo que ir a la traje. Y pues, llamé a mi esposo para que se quedara con ella porque yo tenía que ir a la cita. Y yo no puedo llevar a niños allá. En primer lugar, no aceptan niños. Porque hay muchas personas que en primer lugar van con infecciones, cosas así. Pero mentira y no aceptan niños. Muchas cosas que decirle. ¿Cómo me fue el día de hoy? Pues, hoy ya hablé de las cosas que me van a pasar, las cosas que no me van a pasar. El embarazo puede ser que sea determinado de la inyección que me van a poner. Aún no me la han puesto. Hoy estuvimos platicando de las cosas que van a pasar. El sacraje me lo querían poner porque dice prácticamente quizás lo único que me vengan son los dolores. Primero me van a dar como dolores. Puede ser que así pase porque yo estaba chequeando como una mujer embarazada cuando le ponen la reacción de una mujer embarazada cuando le ponen ese tipo de inyección. O sea, prácticamente ella me dice que la primera reacción que podría yo tener en mi cuerpo es dolor en el útero. Que haga como que esté cometiendo contracciones y puede ser que de ahí ya empiece lo que es el sangrado. Es determinante que me tienen que poner esa inyección para que pueda remover las piedras que tengo en el riñón, en la orina. Para que pueda remover todo eso porque sin eso no se va a poder. Pero incluso con el embarazo se viene extendiendo más y es más peligroso. Por eso requiere que me quiten eso. Si llega a pasar que no me ponga la inyección, se va a extender más. La piedra va a engrandecer más. Entonces va a necesitar operación. Cosa de que ellos no quieren que pase eso. Yo les saqué preguntas. Les dije cosas que me van a pasar. En primer lugar yo les dije que yo quería que me pusieran. Ellos me dijeron que como mi comodidad, que yo más o menos que mirara, que yo era la que decidía. En mi vida es mi cuerpo. Ellos nada más me dicen más o menos que las cosas que puedan pasar. Pero realmente la que decidí soy yo. Y pues ellos no van a ir sobre lo que yo no me sienta a gusto. Se me viene notando más la barriga el día de hoy. Me lo vieron ellos. Dijeron que realmente se me viene notando más. Se me viene notando más. Ve a llamar a mi. Corre. Ahorita, ahorita. Cuando va a venir termine. ¿Ves qué le di? Me metí acá y realmente ya empezaron otra vez a medir mis hijas. Mi hija no puede estar sin mí. Esa es la chiquita. Ve allá. Corre con papi. Pues yo me siento un poquito. Déjenme de leer. Digo. Disculpen, 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 disculpen. Siempre que yo hago el video, siempre viene o la chiquita o la grande. Y por eso fue que yo no pude hacer el video en la mañana. Porque yo la fui a recoger. Tenía demasiada tos. Y yo dije, para que me llamen, mejor yo voy a ir. Y si empezaba a nevar mucho, ella no puede. Y como ella está gordita, ella no puede ni caminar. Mucho así, mejor la fui a... Fue lo mejor. Porque aquí ella la traje y ya empezó a vomitar. Hablando de otras cosas que me puedan pasar. Ok, miren. Esto es lo que va a pasar. Yo no quise que me pusieran el saclaje. No quiero que me lo pongan hasta que me pongan la inyección. Y vamos a ver cómo reacciona mi cuerpo. Depende de cómo reaccione mi cuerpo. Pues procedemos más. Me dan hasta las 14 semanas para ponerme el saclaje. Yo lo que quiero que me lo pongan. Porque realmente... Bueno, yo no quiero que me lo pongan. Y después que me lo lleguen a quitar. Si llega a pasar cualquier cosa. Pues la reacción de la inyección son fuertes. Te da fuerte dolor. Te da calambre. Te agarra... Incluso hasta te puedes hacer pipí. Porque eso como que te saca todo lo que tú tienes. Y eso según sale en la pipí. Las piedras según salen se disminuyen en la pipí. No sé cuál es el... Ese que se llama. Realmente ni pregunté ni el nombre de la inyección. Yo estaba más enfocada que no quiere que me lo pusieran. Porque supuestamente hoy me lo iban a poner. De hoy para mañana me lo iban a poner el saclaje. Me iban a llamar en emergencia. Para que me lo pusieran. Y pues... La verdad yo no sé. Yo no quiero que me lo pongan. Y después que me lo quiten. Voy a pasar por algo que me va a doler. Y después me lo van a quitar. O sea, no tiene chiste. Si supuestamente me están diciendo que voy a empezar a sangrar. O voy a tener fuerte dolor. El día de hoy me siento muy bien. Para tener 12 semanas y 2 días. Me siento bien. No me siento mal. No me duele nada. Gracias a Dios. Ya me empiezo a sentir un poquito más mejor. De ánimo. Sigo con mucho sueño. Tengo más sueño de lo de anteriormente. O sea, ahora tengo más constante sueño. El apetito sigue igual. No ha cambiado nada de apetito. Lo que sí me vengo viendo como más gordita. O sea, bueno, gordita de mi panza. Le voy a enseñar. Tengo un... Bueno, un chorcito. Pero no lo voy a enseñar en la parte de abajo. Nomás le voy a enseñar lo que es la parte de arriba. Porque ya en 3 videos no he enseñado mi panza. Porque he estado con un chor bien chiquititito. Y este pues es uno de los que se pone mi esposo. Y pues... Ay, yo me lo puse. Para estar cómoda. Ya llegué y está. Ahorita aquí tienen damando calefacción. O sea, acá está un poquito. Caliente. Y para estar un poquito más cómoda. Porque todo el tiempo con vestida y cosas así. Ay, me aburro. Supuestamente me dijeron que cuál era la forma que yo dormía. Que si yo tenía una forma favorita para dormir. Realmente yo duermo del lado. De un lado. Si me quedo de un lado, me vuelvo del otro lado. Yo nunca duermo boca abajo. Es importante que a las 12 semanas o antes de las... Supuestamente a las 7 semanas ya uno no puede estar durmiendo boca abajo. ¿Verdad? Porque eso es malo. Y más que tu estómago va creciendo más. Es muy malo dormir a boca abajo. Solo el médico no lo recomienda. Menciono eso porque una muchacha me escribió un mensaje en el WhatsApp. Y me dijo que cuál era la forma que yo dormía. Que si yo pudiera dormir. Habemos muchas personas de mis otros embarazos. Realmente no me acomodaba muy bien. Pero uno busca la forma. Igual también buscar almohada para poner lo que es en los lados. Y ponerte atrás. Yo sé que a veces hay mujeres que le agarran como a temprano. A temprano tiempo de embarazo. Dolor de espalda. A la parte baja. Yo era una de ellas. A mi principio era así. Amiga, no sé si sea tu primer bebé. Pero realmente así pasa. Pero uno busca la forma. Yo nunca he dormido a boca abajo. Ni no estando embarazada no duermo a boca abajo. Ya me acostumbré, me imagino. Cuando estaba chamaca sí dormía a boca abajo. Pero ahora que ya tengo hijos. Pues ya no. Me pongo de un lado, de otro lado. Y si me siento incómoda. Pongo una almohada lo que es en frente. Y en la parte de atrás. Pues eso es lo que está pasando. Sigo tomando mis vitaminas. Sigo tomando agua. El día de hoy sí comí muy bien. Hasta me pasé comiendo. Disculpen, ese es el sting. Bueno, están dando califacción. Y pues como es de fierro el de este. Así suena. Sorry. Disculpen. El día de hoy comí perfectamente. Si no tenía apetito me lo estaba yo comiendo. Porque mi esposo me estaba ahí. ¿Qué tienen que comer? ¿Qué tienen que comer? Ok, como. Pues sí ya. Pues hoy comí. Como que siento que he comido hasta aquí. Pero realmente comí bien. Y pues hoy me siento bien de ánimo. No me siento con esa tristeza. Ni nada de eso. Poco a poco se van. Me vengo sintiendo un poquito más mejor. No es el embarazo, amigo. Hay muchas que dicen que no. Que no te preocupes. Que es el embarazo. No lo es. Son cosas que realmente uno pasa. Y yo nunca veo. Bueno. Sí he estado en situaciones. Vamos así sentimentales. En el embarazo. Pero realmente es por parte del embarazo. Este no es por parte del embarazo. Este es por parte de afuera. No es del embarazo. No es que es normal. Yo sé que no es normal. No es la primera vez que he estado embarazada. Realmente yo me conozco. Yo sé más o menos cómo soy. ¿Qué más tengo que decir? Tengo mi cita la otra semana. El otro miércoles. Este lo que ellos me dicen es que me pueden llamar de mañana. Me dieron hasta el viernes para poner una inyección. Hasta el viernes me dieron. Porque tienen. Ese no le ha llegado. Ellos lo pidieron. Lo ordenaron. Y como yo voy a una. No es una clínica. No es una. Una. Un doctor así. O sea. No es. Es algo que es a particular. Entonces ellos tienen que ordenarla. Si yo estuviera yendo a lo que es un hospital. En general hospital. Pues sí. Ahí lo tienen. Realmente tienen que ordenarla. Y todavía no le ha llegado. Pues me dieron hasta el viernes. Cualquier cosa amigos. Pues yo le hago sobre un videíto. Para que sepan. Dicen que me van a agarrar como. 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 Dolores de menstruales. Ay. Yo nomás de pensar. Y digo. Ay Dios mío. Ay no. Ya me imaginarán el dolor que me va a dar. Entonces dice que de ahí de esos mismos dolores. Como que va a ser como contracciones. Y puede ser que me. Me baje. Lo que es. O sea. Que empecé a sangrar. Y por eso que dicen que. Prácticamente puedo perder mi bebé. Esperemos en Dios que no. No ponemos nada negativo. Ponemos todo positivo. Porque que sabes Dios nada más. Pero es. Le vengo diciendo lo que ya me dijeron. Para que. Más o menos sepan. Veas. Hoy tengo que hacer como dos o tres videos. No sé cómo lo voy a hacer. Preguntas. Cosas que me han preguntado. Voy a tratar de ponerme al corriente. Y ya vengo diciendo lo mismo. Y no lo hago. ¿Verdad? Pero de mi chance. Es que está frío acá. Ah. Le voy a enseñar mi barriguita. Espérenme. Espérenme. Ya me siento más gorda de lo común. Ya estoy más gorda de lo común. Así me siento. Bueno. No voy a enseñar mis piernas. Porque no quiero problemas. ¿Ok? Le voy a enseñar nada más la parte. Ay. A ver si no se cae. Ah. Ya se estiró. Así se ve mi panzota. Así se ve. Amigos. Y pues. Ando con un chorcito. No puedo enseñar más para abajo. Porque. No quiero que vayan a decir. Ah. ¿Qué es? Estoy enseñando. Bueno amigos. Pues. Eso es lo que está pasando conmigo. Tengo doce semanas. Y dos días de embarazo. Siento que me voy. Que estoy gorda. Realmente me siento bien gorda. Siento gorda. Ya se estiró. Yo siento que ya se estiró. No lo habían visto por. Tres días. Desde el otro viernes. No habían visto mi panza. O sea. Quizás ahí noten la diferencia. Un beso. Se cuidan mucho. Y nos vemos en el próximo video. Un abrazo. A cada una de ustedes. A esas que están embarazadas. Cuídense mucho. Ya saben. De dejar un comentario. Si quieren saber cualquier cosa. O mensajes privados. Esas personas. Creo que sí tengo mensajes en Facebook. No estoy segura. Creo que sí. Creo que no. No he entrado ni a Facebook. Pero si tienen esas personas. Que tienen mi número de teléfono. Me han mandado mensaje en Whatsapp. Bueno. Eso sí lo he contestado. Creo que me faltan dos personas. En el Whatsapp. Para contestar. Deme un chance. Ahorita voy. Y me pongo al corriente. Con las cosas que me quieran preguntar. Pero ahí estoy. Me voy a poner al corriente. Con todos los videos. Y nos vemos en el próximo video. Amigos. Un beso. Y que pasen una linda noche. Dios me lo bendiga. Cada uno de ustedes. Bye.